No sé que te he conocido, no ha sido todo de color de rosas Ha habido muchas veces que he llorado Solo hoy Desde que te conocí, en mi vida todo no han sido victorias De vez en cuando alguna derrota en batallas Y aunque he perdido batallas, pero aún yo no he perdido la guerra Que vivo y descanso en tus promesas Y la promesa que yo anhelo es cuando él venga Y aunque he perdido batallas, pero aún yo no he perdido la guerra Porque vivo y descanso en tus promesas La promesa que yo anhelo es cuando él venga Desde que te conocí Hay algo que nunca lo he remediado Estar muy locamente enamorado De tus encantos Desde que te conocí Hay algo que quiero dejar bien claro Hay algo que quiero dejar bien claro De que Señor Tú nunca me has fallado Y has ayudado Y has ayudado Desde que te conocí Cada día yo me siento más enamorado de ti El amor que por ti El amor que por ti siento no se puede describir El amor que por ti siento no se puede describir Solo amor en poesía lo podría decir Desde que te conocí Quiero ser como ese niño Cada día yo me siento más enamorado de ti Cada día yo me siento más enamorado de ti El amor que por ti siento no se puede describir Solo amor en poesía lo podría decir Quiero ser como ese niño Que le dan un cuaderno y dibuja un carabato Y aunque es muy insignificante es muy preciado Cuando se lo enseña a su padre Su corazón se ha alegrado Y su padre lo contempla Y aunque no es tan cosa ese dibujo Es su inocencia Lo corrige, lo anima y lo ayuda Y su esfuerzo lo premia Y más tarde le da un caramelo Por su recompensa Quiero ser como ese niño Que le dan un cuaderno y dibuja un carabato Y aunque es muy insignificante es muy preciado Cuando se lo enseña a su padre Pero se lo enseña a su padre Y ya está listo